Hola, muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a estos webinars. Les cuento que estoy lejos de casa, estoy en Salento Quintío. Si oyen un poco de eco es porque ya si me consigo alojamiento y donde estoy, estoy en un salón súper pequeñito. Van a escuchar de pronto ruido de fondo porque es un hotel y está pasando mucha gente. Les pido disculpas, no tengo una muy excelente conexión, por eso solo no puedo hacer. Acá por tu webinar, no puedo hacerlo en Facebook Live. Espero me entiendan, pero bueno, ya mañana ya conseguí un alojamiento mucho mejor en otra parte para no... En acá la presentación. Buenas noches Jorge, ¿cómo estás? Premercado mensual porque estamos empezando mes, estamos empezando marzo y vamos a revisar entonces que tenemos los diferentes activos desde el marco mensual. A ver, hipótesis no solo a mediano plazo y corto plazo como siempre lo tenemos, sino a largo plazo también. Hola Camila. Bien, gracias. Todo muy bien. ¿Y tú cómo vas? Sí Jorge, no estuve presente, creo que martes, perdón, martes que tuve un inconveniente con la luz. Pero bueno, ya volviendo, esta semana recuerden que tenemos de domingo a jueves, precisamente por el día que no tuvimos la semana pasada. Entonces, son cinco webinars los de esta semana. Vamos a empezar entonces, como siempre, con el aviso legal y de riesgo y nos adentramos porque he visto varias cosas en lo poquito que he revisado. Gracias. 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 No me gusta hablar con este tipo de clientes, es de verdad incómodo, tanto para mí que me gesto extraño, no me gusta hablar con este tipo de clientes, no me gusta hablar con este tipo de clientes, no me gusta hablar con este tipo de clientes, no me gusta hablar con este tipo de clientes, no me gusta hablar con este tipo de clientes, no me gusta hablar con este tipo de clientes, Domingo a jueves, vamos a mirar, porque si no me van a oír bien, pues mejor lo dejamos acá, ¿vale? Entonces voy a intentarlo, vamos a hallar el movimiento y lo revisamos, ¿listo? Bueno, porque si no va a haber buena conexión, ¿para qué seguimos con esto y los hago perder el tiempo acá? Entonces, confirmenme por favor, voy a empezar a hacer el análisis y ustedes me van confirmando que tengamos buen internet, ¿listo? Entonces, miren lo que pasó con el euro. Viene una tendencia súper bajista, pero encontró un nivel de soporte y podría empezar a retroceder en esa cola de piso que se formó. En estos momentos, esa cola de piso lo que nos quiere mostrar es que podríamos tener un nivel de soporte y a su línea de tendencia, posteriormente caer, buscando de nuevo ese nivel. Eso es más o menos lo que nos está en marco. La tendencia bajista, claro, porque este LH se convirtió en un pivot fallido al no lograr hacer un mínimo menor, se está maldeciendo la tendencia bajista. No sabemos si vaya a funcionar aún, tenemos que irnos pasando marco por marco para revisar que las cosas se vayan a cumplir. Aquí es donde las cosas se ponen un poco interesantes, ¿vale? Esta vela de rango amplio se alinea con la cola de piso del marco mensual, ya que me está marcando uno, finalización, y dos, posible continuación alcista del euro dólar. Tenemos muchos movimientos de cambio de tendencia. Entonces, a ver, no, vamos a mirar qué tenemos. Efectivamente, tenemos un rally. No, muchachos, miren, hagamos la clase de hoy para la próxima semana, ¿sí? No, 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 no. No, 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 no no lo recibe a nadie. Entonces, tendría una buena conexión. ¿Listo? Entonces, ya estaré en otro lugar y podría dar esta conferencia de una mejor manera. Les pido disculpas nuevamente. Y aquí no no pero trae mucho ruido de fondo en internet pésimo en fin. Disculpa. Un poco de conexión y hacer un poco de pregunta. Que estén muy bien. Hasta luego.